La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán emitió la Recomendación General 9-2017, solicitando a los ayuntamientos realizar las modificaciones urbanas necesarias para garantizar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad en edificios públicos y otras instalaciones de uso público, como plazas comerciales, cines, tiendas y bancos. En el documento, que fue dirigido a los 106 ayuntamientos, se enfatiza que la accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones, además que representan el 6.5% de la población. La falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, en servicios e instalaciones abiertas al público o de uso público se considera como discriminación. Se solicitó a las autoridades que las obras de construcción públicas y privadas deberán sujetarse a las disposiciones que en materia de accesibilidad y desarrollo urbano se establecen a favor de las personas con discapacidad en la normatividad vigente. Notivisión.